La compañía Endesa Distribución Eléctrica ha anunciado que va a interrumpir el suministro eléctrico en los próximos días en distintos puntos de la ciudad por obras de mejora en sus instalaciones. Así, el día 10 de febrero se interrumpirá el suministro entre las 10 y media de la mañana y las 12 y media en Bonanza, Cabo Cruces, Cabo Gata, Isabel la Católica, Avenida Puerto de Barrameda, Avenida 1492, Faro San Jerónimo, Cabo Finisterre, Hernán Cortés y Aledañas. El día 11 entre las 10 de la mañana y las 12 en el Callejón del Fresjo. El día 12 entre las 8 y media de la mañana y las 2 y media de la tarde en la calle Capillita del Carmen, Rosa de los Vientos, Primera Circunnavegación, Albatros, Cibeles, Avenida de la Libertad, Mascarón de Proa y Real Fernando. Así, el día 13 cortará el suministro entre las 8 y media de la mañana y las 10 y media en las calles Juventudes Musicales, Avenida de la Manzanilla, Verdigones, Real Fernando, Tartesos y Mascarón de Proa.